¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? A mí me duele mucho que mi mamá, que mi hermano, hayan sido capaces de hacer todas esas cosas en mi contra. Porque no nada más me echaron a perder la vida a mí, también a José Luis lo convirtieron en un fugitivo. Bueno, por lo menos ahora puedes estar segura de que Alejandro no te ha mentido. Y ya que José Luis se fue para siempre, debes tratar de olvidarlo, superar tu historia con él. A lo mejor sí tratas, puedes ser feliz al lado de tu marido. José, Alejandro te ama. Sí, lo sé. Yo sé que me ama. ¿Y tú? ¿De verdad no sientes nada por él más que odio? ¿No sabes cuánto ha luchado por seguir odiando a Alejandro? Por cerrarle en mi corazón. He intentado todo por alejarlo y... No pude hacer nada para no empezar a sentir algo por él. Y te sientes derrotado.